Juan Cristóbal Nápoles Fajardo el Cucalampe, nació un 1 de julio de 1829 en las Tunas, en el oriente de Cuba. Procede de una familia de blancos bricos y dueños de tierras. La familia poseía un ingenio, el cornito, que hoy mantiene sus raíces históricas en las afueras de la ciudad, convertido en un campestre motel donde el bambú se mezcla con la trova sigoneísta legada por el bardo. Los padres de Juan Cristóbal, Manuel Agustín Nápoles Estrada y Antonia María Fajardo, tuvieron otros hijos. Manuel Antonio José también poeta, Antonia, Ismaela, Manuela, Ana Getrudis y María de la Concepción Cleofas, sin contar otro indefinido número que tuvo el padre con esclavas de su propiedad. Educado por su abuelo materno, éste le dio a conocer los autores clásicos y los poemas de Fekira y Rubalcaba. Su hermano Manuel lo inició en los caminos de la poética y la retórica. El Cucalampe dio a conocer sus décimas en el Fanal, en 1845, en Puerto Príncipe, hoy Camagüey. Con proclamas y décimas tomó parte en la conspiración de Agüero en 1851 y en otras posteriores. Colaboró con la Viragua, órgano de grupos y bonellista. Desde pequeño dio señales de tener aptitudes superiores al resto de sus hermanos poetas. En 1856 ya escribe su libro Rumores del hormigo un clásico de la poesía cubana, al tiempo que también incursiona el mundo del teatro y deja, en 1859, consecuencias de una falta que tuvo éxitos en las tablas de la época en las provincias de Santiago de Cuba y Camagüey. El prioyismo y sigonellismo de Nápoles Fajardo, como en otros autores, son vertientes de una poesía de afirmación nacionalista. En compañía de su familia se trasladó a Santiago de Cuba, donde continuó su quehacer literario. Su precaria situación financiera, lo obliga a aceptar del gobierno colonial español, el cargo de pagador de obras públicas. Desapareció a los 30 años, sin dejar huellas. Este hecho ha recibido diversas interpretaciones, ninguna de las cuales ha tenido la necesaria confirmación, aunque se cree en la posibilidad del suicidio. Fue el Cucalambe uno de los más genuinos autores de la décima campesina de Cuba, popular e ilustrada a la vez. Este tema fue creado por Juan Castellanos para el Foro Rosas y Versos.